Un nudo en la gargata, rompiéndome la voz No encuentro las palabras para decirte adiós Te busco entre las luces, trataré de no llorar Te regalo cada sueño que logramos conquistar No me voy Crecimos de la mano, jugando sin jugar Hicimos una historia sin pensar en su final A veces tuve miedo, pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar Y gracias por tus brazos abiertos para mí Si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides No me voy Y no, no, no me voy No caben los recuerdos en toda la ciudad Mil gracias por tu risa, que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo, te diría desde hoy Que no cambiaría este viento a ninguna dirección Y gracias por tus brazos abiertos para mí Y gracias por tus brazos abiertos para mí Y gracias por tus brazos abiertos para mí Mientras no me olvides, no me voy No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me olvides, no me voy Mientras no me olvides, no me olvides, no me voy Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Gracias a todos Por estar siempre juntos Estos siete años Se quedarán para toda la vida En nuestro corazón Y nadie podrá borrar Los sueños La esperanza La risa Las emociones Las canciones Si encuentran a su chiquitita No la dejen ir No la pierdan Ella es la única Que los va a guiar Por el camino del amor A ese rincón de luz Que todos guardamos aquí Le ganamos a los sueños Al odio A la soledad Y juntos Con nuestros sueños Iremos hacia la paz Detrás de los sueños Está la vida Detrás de los sueños El amor El amor Velo de la luz Cazadores de sueños Ojos llenos de asombro Corazones sin dueño Que el frío llenar Cuando estés cubriendo Que nunca te falta el fuego El agua El cielo Que el frío llenar Cuando estés cubriendo El agua Que el frío llenar 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 Las amores de sueños, ojos llenos de asombro, corazones y sueños. El frío lleno de frío, cuando descubieras, descubieras, la pieza del fuego, el agua, el cielo. El frío lleno de frío, cuando descubieras, descubieras, la pieza del asombro, corazones y sueños. El frío lleno de frío, cuando descubieras, descubieras, la pieza del asombro, corazones y sueños. ¡Gracias! 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 Todos adelante, como hermanos de la vida, tenemos a nosotros, somos una gran familia. Por nosotros con la risa de frente decimos ¡Viva la vida! Por nosotros y por lo que sienten decimos ¡Viva la vida! Por nosotros arriba las manos y cantemos juntos como las manos. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva, viva, viva la vida! Somos todos diferentes y esta es la maravilla, en la misma tierra crece, con palabras de vida. Somos nosotros y ustedes, somos el mundo que viene y es que todos siempre juntos, toda luz siempre se ve. Por nosotros que vive el mañana decimos ¡Viva la vida! Y que nunca muere la esperanza decimos ¡Viva la vida! Por nosotros arriba las manos y cantemos juntos como los hermanos. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva, viva, viva, viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!